Música Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un truco en Gran Turismo 6 para conseguir 30.000 de dinero cada 40 segundos y bueno, lo que tenemos que hacer es venirnos a Internacional B, elegir el segundo tour, el de Europa y luego poner el tercer circuito, una vez que lo hemos puesto nos esperamos a que nos cargue la carrera y bueno, suele tardar bastante, a mi me tarda como un minuto el tiempo de carga para esta carrera pero bueno, la verdad es que lo merece porque como digo, podemos repetir esto todas las veces que queramos y nos podemos sacar un puñado de créditos bueno, como veis, este truco funciona en la primera versión de todas y en la 1.0.1 y por lo que sea, sacan una actualización y parchean este truco, pues borramos la actualización y ya está bueno, como veis, empieza la carrera y nada más empezar lo que tenemos que hacer es irnos hacia la izquierda y atajar todo este trozo, ¿vale? como veis, nos vamos a la parte esta del circuito y nos teletransportará desde donde nos hemos salido, ¿vale? ahora lo que tendremos que hacer es ir marcha atrás y pasar la línea de meta una vez que la hemos pasado, tendremos que ir por la izquierda, al lado, bueno, por aquí por el césped y pasar por al lado de la línea de meta si hacemos esto pasando por al lado, nos subirá una vuelta más y ahora lo que tendremos que hacer es otra vez ir a la carretera de al lado, ¿vale? al otro lado del circuito y nos teletransportará otra vez volvemos a pasar por al lado donde el césped, por al lado de la línea de meta y nos subirá una vuelta más lo volvemos a hacer otra más y bueno, como veis, volvemos a salir aquí, pasamos por al lado de la línea de meta y ya hemos terminado el truco como digo, en apenas 40 segundos podemos ganar 30.000 de dinero, de créditos y la verdad es que está de puta madre ahora veréis aquí como se puede repetir y hacerlo todas las veces que queramos y la verdad es que ahora mismo de los trucos más buenos que hay para sacar dinero de los que yo he visto y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima ¡Suscríbete!